Estamos encurasados de flow, estamos pasaos, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tú va mandando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para ven y para esta pelea Nadie es tan negro, una bella y un poco, un poco que toTP Que van a cuando uno va a dict împasar Estamos encurasados de flow, estamos pasaos, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazao Estamos encurasados de flow, estamos pasaos, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado atrás que dice que no va para venir para esta pelea una vez que van a un cura saude plaza hemos pasado nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazado una bala que te caiga atrás que dice que no va para venir para esta pelea que van a un cura saude plaza hemos pasado nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazado una bala que te caiga atrás que dice que no va para venir para esta pelea un cura saude plaza hemos pasado nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazado una bala que te caiga atrás que dice que no va para venir para esta pelea una vez un cura saude plaza hemos pasado nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazado una bala que te caiga atrás que dice que no va para venir para esta pelea una bala que te caiga atrás queется sin caballero un cura saude plaza �� a ambas ¡Suscríbete al canal!